Esto es la culminación del trabajo que se hace durante todo el año en todas las escuelas de Merlo relacionadas con... nosotros lo que hacemos es el control de todos los chicos de la escuela y bueno, esto es la culminación. Realmente estamos muy contentos. Yo comentaba recién que el año pasado, caminando por Mar del Plata, levanto la vista y veo súper saludable en Mar del Plata. Ellos han ganado el Estrella de Mar en Mar del Plata y yo decía, esto lo tenemos en Merlo. Yo en principio quiero agradecer al doctor Otacé porque tiene la sensibilidad y la decisión de poder traerlos, de poder facilitarnos todos estos micros para trasladar a los chicos 14 micros y bueno, eso no es muy fácil. Agradezco también a Gisela todo el trabajo del año porque no es fácil trabajar coordinadamente con salud y educación pero esto es lo que queremos lograr desde la Secretaría de Salud y también desde la Secretaría de Educación. Así que... y también es muy emocionante poder ver a los chicos con capacidades especiales y poder traerlos a que puedan ver este espectáculo. Realmente estamos muy contentos, muy emocionados. Esto se vuelve a repetir a la tarde con otro grupo de escuelas. Lo más importante es que ellos aprendan desde chicos. Los hábitos se aprenden desde chicos. Cuando uno es grande es más difícil. El hierro soy yo, olora su sangre, yo siempre le doy. Él es un buen chico, transporta nutrientes. El vapor, la sangre y tu salud defiende. Me encuentro en la costilla, en el hígado y en la carne. Me encuentro en el hígado y en el hígado y en el hígado.